Pura chispa de... What the fuck, it's a flush, it's a flush, what the fuck Un cacheteador profesional ¡Hey! ¡Escuchame! ¡Arriba! ¿Qué estás haciendo? ¡Ojo! ¡Ojo que ha venido con otra bugax! ¡Ojo con el narc! ¡Ojo que viene! ¡Ahí sale Snape! ¡Mostrándose casi la pesadilla! ¡Casi la pesadilla! ¡La tira de nuevo! ¡Oh! ¡Le dice! ¡Se tira contra Jauny! Enojauny que lo trata de estudiar Enojauny que está en los piedrazos ¡Pegándole! Enojauny trata de escaparse ¡Y lo tira para atrás! ¡No lo puedo creer lo que estoy viendo! ¡Las mecánicas de Enojauny! ¡Las están los enestima! ¡Increíble! Que después se venga un cambio de nombre para Uva Que se va a poner tonzos damas ¡Mirá! ¡Pum! ¡That's a lot of damage! A ver, Furus Gaming va a intentar la jogada Furus Gaming quiere el milagro Viene saliendo con todo ¡Mirá los reventos! ¡Oh! ¡Y el daño de Bogax! ¡Por Dios! ¡Lo acaba de desaparecer por completo a Toplop! ¿Quién pasó ahí? Tenemos una pelea me parece En el P de Dragón Exactamente, amigo mío Llega los TP Llega los Power Rangers Viene la pelea de iniciación Por parte de Baula Baula me parece que va a caer Está complicadísimo Va a morir a manos de la gente de Furus Gaming De Furus segundo Dragón y Erry mal parado Erry mal parado Erry mal parado Erry mal parado Y se come la cara ¡Se come la pared! ¡También fugue! Cody mal agarrado Pero viene la definitiva Por parte de Guadalotus Que perdona a Toplop Va en busca de la acción ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay no weón! Me quité ¡No, Flop! ¡Hazme un hijo! Son como a dos Llega y Birdman Wtf ¿Oye, el varón weón? Se la van a robar ¿Se la van a robar? ¿Cómo se la van a robar? Si soy enendejo ¡No! ¡No! ¡Buena, Sony! ¡Buena! ¡Me voy! ¡Chau! ¡Fídense! ¡Me vuelvo a la Aca! ¡Me voy a la mierda! ¡No! No wey, Solid se fue para Es que No wey Vamos a tener Tercer dragón elemental Directamente a la bonita Osando para la foto Para que esta vez no salga enojado Esta vez salga brillante Como hay que ser una neutrales Lo que voy a hacer es sacarme la de Furious Así que Nick enfoca acá Mira Se puso atrás de Furious Aguante Furious, loco Vamos toplo La Marta se dio cuenta que la tapé Porque aquí es el único lugar en la grieta Donde puedo estar Está en la final Ahora necesita demostrar Miralo, miralo, miralo Se cree pro Se cree mejor que todos Putina, hace algo Hace algo, entra en su cuerpo Hoy No sé Que va a estar por ti En la gloria ¿Vos le estás diciendo Que no hay nada para ver? ¿Cómo que no? Tenemos la final de Infinity Contra Furious Gaming en vivo En este canal Que estamos acá Así en el canal de Nick Dambu No te lo pierdas No me sirve, no me sirve Seguimos con la buena banda Contratar Si yo fuera Gonzalo Duño de Furious Un cacheteador profesional ¡Ey! ¡Ey! ¡Pah! 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 ¡Escuchame! ¡Arriba! ¿Qué estás haciendo? ¡Pah! ¡Pah! Es coreano ¿No te entiendes? No importa Las cachetadas llegan igual Para despertar ¿Entendés? Si no solo agarraría a Harry, boludo Y volaría enfrente de la silla Y le haría una cachetada Así bien fuerte Flaco Dejá de trolear la c*** de tu hermana Rayo se le tira en la cara Eno Howney Para pegarle con el martillo Y retroceder Increíble lo que está haciendo Bugak Para mantener esa posición en la torre Que está sin incidencia por el momento Que tenemos a Cody Que nos hace muy tranquilo Mirá, se lo aseguró uno ¿Cómo estás haciendo? Mira, Toplo quedan con muy poca... Cuidado, que... ¡Mirá, Toplo! ¡Mirá, Toplo! ¡Era c*** de su madre, boludo! ¿Cómo estás haciendo, man? ¡Qué... 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 Quieren poner en mira a Bugak Atención Está Solidernecloy bien parado Se va a lanzar Pobrecito No van a poder hacer absolutamente nada ¿Quién va a caer acá, muchachos? ¡Qué bueno! Acá va a ser Cody Comienza a liderar el ultimo instinto ¡Asesinato triple! Para Wylotus ¡Va a ser un cuadro aquel multazo! Wylotus completamente desquiciado Volvió a su equipo a la serie ¿Quién te conoce, God? ¿Quién te conoce, Khan? ¿Quién te conoce, Beryl? Tiembla a Damwon Tiembla al MSI Infinity va a ser campeón Se queda con la segunda torre de Nexo Se va a quedar con el Nexo Lo que parecía imposible Infinity lo logra 3 a 2 en la serie En una final histórica, épica Se queda con su primera LLA La Corona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!